¡Ho, ho, 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 ho! ¡Bienvenidos! ¡Pasen adelante! ¡Aquí tenemos buenas ofertas por Navidad! ¡Ho, ho, 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 ho! ¡Todo lo que buscas, aquí lo encuentras! ¡Pase adelante! ¡Te lo dice Papá Noel! ¡Ho, ho, 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 ho! ¡Lo mejor para nuestros clientes! ¡Estamos con precios de regalo! ¡En esta Navidad no te olvides visitarnos! ¡Tenemos muchas novedades para ti! ¡Te lo dice Papá Noel! ¡Ho, ho, 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 ho! ¡Ho, ho, 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 ho! ¡Bienvenidos! ¡Pasen adelante! ¡Aquí tenemos buenas ofertas por Navidad! ¡Ho, ho, 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 ho! ¡Todo lo que buscas, aquí lo encuentras! ¡Pase adelante! ¡Te lo dice Papá Noel! ¡Ho, ho, 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 ho! ¡Lo mejor para nuestros clientes! ¡Estamos con precios de regalo! ¡En esta Navidad no te olvides visitarnos! ¡Tenemos muchas novedades para ti! ¡Te lo dice Papá Noel! ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Ho, ho, 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 ho! ¡Bienvenidos! ¡Pasen adelante! ¡Aquí tenemos buenas ofertas por Navidad! ¡Ho, ho, 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 ho! ¡Todo lo que buscas, aquí lo encuentras! ¡Pase adelante! ¡Te lo dice Papá Noel! ¡Ho, ho, 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 ho! ¡Lo mejor para nuestros clientes! ¡Estamos con precios de regalo! ¡En esta Navidad no te olvides visitarnos! ¡Tenemos muchas novedades para ti! ¡Te lo dice Papá Noel! ¡Ho, ho, 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 ho! ¡Lo dice Papá Noel! ¡Lo dice Papá Noel!